de un poquito más divertido al menos a mi parecer bueno pues vamos a jugar tengo mi nombre tengo mi skin de lava tengo mi imagen de 580 y tanto por qué pues porque llegué hasta el los creo que en 1900 o algo así por ahí le estaré dejando una captura de pantalla de creo que de hecho pero llegué al top creo que era top 1 2 3 4 5 6 7 creo que 7 o 6 y pues llegué a ese top vamos a ver uno de esos ojitos a ver si el primero nos va a comer o nos comió pues ignoremos esto y como ven cada vez entre más masa tenemos pues más grande vamos a aparecer la siguiente vez en comparación a como empezamos la primera vez que es a cero a cero de masa a que tenemos que ir un poquito de la nada y bueno pues este agario 3d o biome 3d se maneja con el mouse simplemente para mover la bolita donde queremos que vaya o pues también podemos dejar el mouse estático que la bolita vaya siempre por decir allá que siempre vaya allá y quitar con las flechas para ir controlando hacia donde queremos que vaya pero pues lo mejor es combinarlos ambos para por ejemplo podemos ir checando por ejemplo ese tigre nos viene siguiendo podemos subir por aquí y por decir si no supiéramos si viene algo pues únicamente volteamos la cámara y así ya sabemos hasta que nos enfrentamos por ejemplo ahí que me di cuenta de eso rápido y por eso alcance a escapar pero amigo pues tú no creo que vayas a correr con la misma suerte y no voy a morir vamos a otra partita y la verdad creo que no estoy dejando muy creíble lo que me dije de que quede top 7 pero bueno no importa lo que yo sé que llegué es bien pero fue suerte si lo estoy sincero fue pura suerte que llegué a top 7 porque pues básicamente por una razón y es que me encontré a uno que estaba AFK y que era justo un poquito más grande que yo yo de 800 era creo que los 900 o a lo mejor hasta los 1000 bueno debía ser 2000 porque llegué a 1900 y solo quedé un ratito esperando que aparecieran estas bolitas, estas cosas verdes de colores bueno cosas verdes y aparecieron lo suficiente para que subiera a 900 y tanto de hecho ya no el caso es que llegué y lo maté me lo comí porque estaba AFK y eso fue que me ayudó a llegar a 1900 me imagino que tendría como unos 800 más o menos lo que yo tuve que subir fue los 900 con el super alcance casi los 1900 más o menos algo así fue, no estoy muy seguro ni siquiera me fijé, solo me puse a comer bolitas para comérmelo a él pero bueno pues vamos por aquí, seguimos capturando estos virus, esto va a ser una parte medio aburrida porque pues tenemos que estar aquí hasta que aumentemos el tamaño a lo mejor ya hago uno cuanto que otro corte por cierto puede que este video lo estén viendo un poquito más tarde lo normal de los videos del lunes porque pues lo estoy grabando el mismo lunes son exactamente las 11-11 voy a tratar de que el video no quede muy largo para poder subirse los rápidos que no tarda mucho yo digo que un video de unos 7-6 minutos para que alcance a subir si comemos este por aquí no nos lo comimos no nos lo comimos y ahora nos va a comer pues solamente hay que unirnos y mantenerlo cargado de él porque aquí nos unimos mucho más rápido que Nagario de hecho se lo voy a mostrar ahora unanse, 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 unanse ven no fueron ni 10 segundos y ya se unieron las bolitas así que pues es mucho mejor la caricatura que están viendo de fondo es la de Kani capítulo 2 en la aventura de Kani por si alguien quise aprieta y bueno pues hasta aquí hay un troll Null me come el troll y ahí hay un chino me imagino que las skins están personalizadas por regiones porque por ejemplo yo estoy jugando en el territorio de América y sale una skin que se llama Obama challenge skin así de memes típicos de acá y pues pues imagino que si te vas por ejemplo a jugar a a un servidor oriental al de al de como se llama de Japón creo que te van a te va a aparecer en vez del de Obama pues no sé el presidente de Japón no sé quién sea o a lo mejor el gordito ese coreano Kim Jong-ho creo que así se llama no soy seguro no me lynchen por favor Tim Don Ed pues llevamos más a de 300 igual y como les digo hago algunos cortes a lo que llevo más alto ok estamos teniendo que una persecución muy muy intensa o sea la traigo aquí porque pues de primero no creí que fuera a ser nada espectacular esa persecución pero ya llevamos como 15 minutos aquí persiguiéndonos entre nosotros tres o sea el balón este como de soccer el balón del basketball y yo tratamos de comernos a ver quién gana y lleva mucho mucho grato en esto y y este dragón de vez en cuando se mete a intentar comernos a nosotros pero no soy muerto soy muerto chicos acabo de morir y bueno pues no alcancé a llegar al top trataré de jugar más para aprender qué técnicas serían buenas para esto pero si solo eso espero que les guste este video obviamente si les gusta este juego pues seguir trayéndolo un poquito más alcance que a Gary ya no le traigo es porque pues básicamente como que no les gustaba que lo estuviera trayendo por eso lo dejé de traer igual si quieren pues lo pueden volver a traer no importa yo igual sigo jugando bastante al menos unas que tres cuatro horas al día a la semana obviamente no soy tan vicioso pero unas tres cuatro horas a la semana cada día si lo juego no sé un día cuatro horas y ya por toda la semana no juego más no estoy tan viciado con Agario si me gusta y todo pero no tanto pero igual pues si ustedes quieren puedo agarrar unos quince o veinte minutos en este juego y traerles una partida igualmente es el juego de biome 3D o Agario en 3D como lo quieran llamar si les gusta pues les traeré más partidas de este modo de juego y pues espero que les haya gustado yo estoy diciendo en el video y les vemos hasta el siguiente bye 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 Adiós.